Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión jugando un juego nuevo llamado Sinset. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, así se escribe. Y básicamente no he pensado grabar, el juego está en beta abierta ahora mismo. Lo que se especula no es a ciencia cierta, pero se cree que el día 15 de enero, por la noche, día 16, se suspenderán los servidores y demás. Y al día siguiente será lanzada la temporada 1 de este juego. Yo, como digo, no pensé grabar porque estoy probando a full la beta para entenderlo todo y demás, para cuando sea el lanzamiento del juego lanzar un montón de vídeos sobre cómo levear, qué si las mejores armas y todo esto. Pero he tenido la suerte que he ido a buscar una partida y me ha tocado solo. Este juego, las partidas no puedes jugar en solitario aunque tú quieras, sí o sí te busca un grupo que es de 3, ¿de acuerdo? Entonces, como he tenido la suerte, digo, vamos a aprovechar y a jugar tranquilamente. Como veis, según más tiempo estemos en la zona, va subiendo la dificultad del fluido que veis a la derecha. En lo que he estado poniendo esto para grabar, ha subido, empiezas a 0% y según vas jugando va subiendo. En este caso ya va por 30, así que vamos a tener que darnos prisa. Como decía, no es fácil, ¿de acuerdo? Este juego, más la misión que he puesto es difícil. Así que lo que voy a tener que ir es ir con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Es probable que muera, ¿de acuerdo? No sé si la voy a completar, son varias fases hasta llegar al boss. Y como digo, lo más probable es que no lo complete, pero al menos así vais viendo cómo es el juego, ¿de acuerdo? Lo vais viendo, en este caso tengo una build que no tengo que apuntar. Simplemente se ve este redondel, bueno, no es que tenga aimbot, es que es así, vale, es una build del juego. Y simplemente solo tienes que apretar el gatillo. Y si quieres ser más específico a la hora de... ¡Wow! Habéis visto de un hit como me ha dejado. De disparar a puntos débiles y demás, pues tenéis que apuntar con la mira, ¿de acuerdo? A ver, deje que me carga este tío y ahora hablamos mejor tranquilamente. Listo. Bien, una vez nos cargamos a uno de estos grandullones, podemos venir y sincronizarnos. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder ganar nuestro, digamos, nuestro robot, nuestro nano acompañante. Vale, todo esto se supone que va en relación a la nanotecnología, ¿de acuerdo? Estamos en un mundo post-apocalíptico y demás. Bueno, aquí una vez que ya lo tengo ganado, lo puedo desplegar y me protege y demás. Lo puedo recoger cuando yo quiera, ¿de acuerdo? Bien, como digo, estamos en una fase, hay varias, son cooperativas. Y según vas matando enemigos, te van dejando unas tarjetas de corredores en el suelo. Bueno, somos corredores, digamos. Y las tenemos que recoger. Y con esas tarjetas es, digamos, son habilidades y a la vez como nuestra armadura, por decirlo así. Y nuestro daño. Entonces tiene un sistema de poder tipo Destiny, ¿no? Cuanto más poder tengamos, pues más daño haremos a los enemigos. Y si estamos muy por debajo del poder, nuestras balas directamente no le harán nada, ¿de acuerdo? Y nada, nosotros vamos con calma. Esta misión, tengo el poder justo para hacerla, ¿de acuerdo? Esta misión no se suponía que la iba a hacer yo solo, como digo. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, ¿qué más cositas os puedo ir contando del juego? Este es el momento para que veáis más o menos cómo es vale antes de que salga. Tenemos armas, ¿de acuerdo? Tenemos arma principal. Armas secundarias. En este caso lo voy a enseñar. En este caso tengo un revolver. Que bueno, no has cagado mucho. Es una pistola, ¿no? Eso sí, las pistolas tienen munición infinita. O sea, nos pueden sacar del apuro. Y qué más, qué más, qué más. Mirad, el cabrón este se ha cargado a mi robot. Deja y pone recuperando. Cuando lo destruyen, pues tienes que esperar bala a que se recupere. Mirad, mirad qué grandullón. Mirad que es que prácticamente no le haga daño. Pero como decía, yo no esperaba jugar solo esta partida. Vale, aquí tenemos puestos de venta. En esta ocasión me venden para poderme potenciar el arma. Comprar botiquines o más armadura. En este caso directamente no tengo armadura, ¿vale? Todavía no he encontrado armadura. Y no quiero gastarme el dinero en comprar armadura. Porque la armadura la puedes encontrar por ahí. Mirad cuantos cabrones de estos. Por suerte, de munición no os tenéis que preocupar. Porque hay ciertas cajas de munición por ahí. Y podemos usarlas infinitamente, ¿de acuerdo? Así que la munición no es uno de nuestros problemas. Vamos para allá, vamos a pillar muni. Un fragmento de recuerdo. Esto ya no os lo voy a explicar. Está crítico, 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 crítico. Y no le hago nada. Vamos. Ah, por cierto. También tenemos diferentes personajes. De momento hay seis. Ah, y lo que os decía con respecto a las armas. Con respecto a las armas, tenemos un montón de armas, ¿vale? Tenemos rifles de asalto, subfusiles, escopetas, francotiradores y ametralladoras ligeras. Luego tenemos pistolas, que de momento hay tres. Y tenemos también un arma cuerpo a cuerpo. Que en este caso yo tengo una katana. Que es la mejor ahora mismo en el juego. Madre mía. Mirad cuánto le hago de crítico, ¿lo estáis viendo? 70. Siendo crítico. No ni llego, 67. Pero al menos vais viendo. Me viene bien como ejemplo para que veáis que... Venir aquí sola y tal y... Y sin poder. Va a ser imposible que os hagáis la misión, ¿de acuerdo? Y ahora puedo seguir. Puede que me cargue este tío y demás. Pero no lo voy a completar la misión, ¿vale? Voy a morir por el camino. Porque como veis... No tengo poder suficiente para matar a este mamón. ¿Qué sí voy a hacer? Volver a comprar más poder de armas. ¿Listo? Otra vez. Munición. Como veis, el robot ya lo tenemos cargado. Así que lo vamos a lanzar. Vamos. Y ahora cuando me maten os enseñaré el lobby, digamos. ¿No? Nuestro cuartel, por decirlo así. En la que podemos ver el pase de batalla, misiones diarias, el armero. Tenemos una especie de simulación también para probar nuestras armas, probar ataques y demás. Que eso está muy, pero que muy guay. Ahora me da 67, 99. Eso está guay. Bien. Por suerte a este tío con paciencia me lo voy a cargar. Ahí está. Vamos. Y ahora que nos deja... Ahí está. Mirad. Esto es lo que os decía de las tarjetas. ¿De acuerdo? ¿Ves? Modificador de viajante. Bueno, somos viajantes, no corredores. Vale. Y esto es caja de materiales. Los materiales se usan para mejorar nuestras propias cartas, armaduras y demás. Que todavía no sé cómo es porque no he llegado hasta ese punto. ¿Vale? No he llegado. Y ahora mismo tengo un poder de 3600, si no me equivoco. Ahí, otra carta. Y el poder máximo ahora mismo es 10.000. ¿Vale? Así que todavía me queda mucho camino por recorrer. El juego aparte no es simplemente PvE, como estáis viendo. Tiene su apartado PvP. Que es básicamente lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Vale? Pero es en un mapa abierto. Y con otros jugadores en la partida. Entonces vamos matando los bots. Bueno, los nanos estos se les llama. Looteando y demás. Y nos vamos a encontrar con squad enemigas. Al llegar contra esas squad enemigas, pues nos damos de hostia, ¿no? Nos matamos y demás. ¿Vale? Ese es el modo PvP. Está bastante guay, sinceramente. Y por si alguno tiene una duda, el modo PvP... El modo PvP no tiene un poder como el que tenemos aquí. ¿Cómo de esto? Es decir, tú te metes al modo PvP y aunque seas nuevo, tus armas van a hacer daño, ¿vale? A los jugadores. Para que eso no esté desbalanceado. Así que eso está bastante guay también, ¿vale? No tenéis que asustaros del modo PvP. Si llegáis al juego y decís, wow, pero es que me voy a encontrar jugadores que ya llevan más tiempo que yo. Y van a tener mejores cosas. O sea, van a tener algunas cartas mejor y tal, obviamente. Porque ya han jugado, ¿no? Pero lo que es el disparar, el matarte, es lo mismo, ¿de acuerdo? No va a tener más armadura que tú. En ese caso está balanceado. Está bastante guay. A ver. Muérete, hombre. De esta build tengo que hacer un vídeo porque está bastante chula y es bastante sencilla para mucha gente que le cuesta así apuntar y tal. Y bueno, ¿en qué consiste el juego? Pues básicamente eso es. Vas haciendo las runs. Las mazmorras, como quieras llamarlo. Vas consiguiendo equipo. Vas ganando poder. También, con las armas, por cierto, que aparte que os dije que hay varias, las podemos subir de nivel y ponerle accesorios. También tienen camuflaje. También hay skins para los personajes, que para eso está lo del pase de batalla, ¿no? Y no, no tiene pay to win el juego, ni pay to fan, ni nada. Simplemente skins. ¿Vale? Se basan skins. Vamos, nano. Ayúdame. Por cierto, hay cuatro tipos de robots diferentes, ¿vale? Esto os lo voy a enseñar también ahora cuando muera. Vamos. Tenemos desafíos diarios, semanales, como me acaba de saltar ahí. Con los que nos darán armaduras y cosas de... Bueno, cartas. Es que no son armaduras, son cartas, ¿no? Ahora os lo enseño. Para que entendáis exactamente de qué estoy hablando. Vamos. Mi personaje es el médico, así que tiro el drone este y me culo. Está bastante guay. ¡Vamos! Vale. Recogemos el robot. Cada vez que lo recojamos, mientras lo tengamos, digamos, en el brazo, como veis, la vida se le va recuperando, ¿de acuerdo? Eso está bastante bien. Vale. Vamos a la siguiente fase. Simplemente voy a completar este escenario, ¿vale? Son varios escenarios. Y ya me salgo, ¿vale? Me dejo morir. Y os enseño lo que es el resto del juego en sí. Y luego, aparte también de... Hay ahora mismo, hay cinco fases de PvE más la del PvP, pero luego aparte tenemos como... Dos categorías más. Dentro del PvE, ¿de acuerdo? Que también van con marcadores, además. ¿Vale? Hay marcadores para ver quién es el jugador que más lo ha hecho, el que más ha llegado y todo esto. Eso está bastante guay. Como veis, además tengo el daño al 100% de la nube esta. Que no debería de tenerlo al 100% porque te da tiempo a completarlo sin que te llegue al 100%. Como me entretuve hasta el 30% que lo viste al principio del vídeo. Otra cartita. ¡Eh, un bote aquí, gracias! ¡Woo! Y va a morir ya, ¿eh? ¡Woo! Esas cajas son de loot, ¿vale? Las podemos abrir, nos tocan loot. Seguramente ahí me toque una armadura. Pero ya me da igual. Como digo, voy a morir, así que... Cuanto antes mejor. ¡Listo! Ya he muerto. Nos rendimos y listo. Cuando llega la nube al 100% prácticamente estás muerto, ¿vale? Ahí está. Vamos a enseñarles lo que es, digamos, nuestra base, ¿vale? Nuestro cuartel. Y donde seleccionamos la partida, vemos el pase de batalla, la hermería y todo esto. Ah, he subido un nivel, ¿de acuerdo? Aquí veis lo que he conseguido. He subido un nivel del arma. Vale, vamos para allá. Esto es lo que sería nuestra base, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí. Aquí podemos ver los mensajes. El almacén de recompensa. Por ejemplo, si tenemos twist drop o cosas así, lo venimos aquí y lo reclamamos, ¿de acuerdo? Para estar en la tienda lo que sería el pase de batalla, ¿vale? Ahí podemos ver el pase. Este ahora mismo está gratuito, ¿vale? El de la beta abierta y si llegas a nivel 60 te dan gratis el pase de la temporada 1. Yo me enteré tarde de la beta abierta, así que no me va a dar tiempo a completarla, pero bueno. Y aquí tenemos la tienda, ¿vale? Lo que es para comprar cosas. Como veis son simplemente skins de cosas, ¿vale? De armas, de personajes y tal. Y hay algunas bastante chulas, como por ejemplo esta de aquí. Qué guapa está. Que me recuerda más a una skin del Hyper Escape. Perdón, del Hyper Escape. Bueno, sí, del Hyper Escape también hay una, sí. Nada, del The Cycle Frontier. Tiene una skin de este estilo. Vale, más cositas. Vale, aquí es para elegir nuestro personaje, ¿de acuerdo? Como veis tenemos 6 personajes, cada uno con habilidades diferentes. Lo voy a poner así rápido. Si queréis pausáis el vídeo y lo leís las habilidades de cada una. Vale, listo. Aquí veis la base. Está bastante bonito, sinceramente. Está bastante guay. Y además veis que es muy grande. Es algo que me gusta. Es una base grande, ¿sabes? Está guay. Te puedes mover y tal. Está chulo. También este tipo de detalles me encanta. Vale. Vamos a seguir. Aquí tenemos lo que sería la de las misiones. Es la que nos da desafíos diarios y semanales, ¿de acuerdo? También nos da experiencia por pases de batalla. Aquí es para buscar partidas. Esto es lo último que os voy a enseñar. Aquí tenemos una chica que nos da misiones también. Y va guardando. Tiene una especie de base de datos en las que nos ven con los enemigos que nos vamos encontrando y demás. Pues nos explica todo sobre él, ¿no? Esto está bastante chulo, además. Y nos pone cuántos de ellos hemos matado. Está guay. Está guay. Voy a quitarle esto rojo para que no me gusta que esté saltando la notificación. Sí. Además, todo esto son los modificadores. Te pone un vídeo al lado, ¿vale? De cada uno para que veas cómo es. Mira. Miradlo. ¡Pum! Le doy al play. Lo pauso. ¿Vale? Está bastante guay. Lo dicho. Bases de datos. Está bastante guay. ¿Y qué es lo que tiene también esta chica? Un simulador. Nos podemos meter en él. Esto es para hacer el tutorial por si queremos repetirlo. O el simulador como tal para probar cosas. No lo voy a probar mucho, simplemente para que lo veáis, ¿de acuerdo? Ahí tenemos nuestra cajita de munición. Tenemos tres opciones diferentes. Vamos a ir al campo de tiro, por ejemplo. Avanzado. Aceptar. No me digáis que no está guapo. Es tipo un in-lap. Un in-lap dentro del juego. Aparte, como digo, también tenemos una sala para poder probar las armas, las habilidades y demás. La verdad, usar un arma de ráfagas para esto no tiene pinta de que sea muy buena idea. Está bastante guay, ¿verdad? Está chulito. Y aquí, bueno, tenemos marcadores. Con la marca personal. Verar aquí el que más ha hecho. Está bastante guay, ¿de acuerdo? Está bastante chulo. Vale. Para salirnos, venimos aquí, volver al vestíbulo. Aceptar. Y ahora aquí, nos damos la vuelta otra vez. Regreso al refugio. Aceptar. Ahora os voy a enseñar el armero y lo que son todas las misiones que hay, ¿vale? En plan, las mazmorras, como queráis llamarlo. Incursiones, vamos a decir. Los diferentes tipos de incursión. Tanto PvE como PvP. Y lo que sería el brazalete que veis ahí. Que es lo de las cartas armadura que decía, ¿de acuerdo? Aquí podemos elegir nuestra arma, ¿de acuerdo? Ahí veis que hay bastantes. Y personalizarlas. El derecho. Y aquí salen las cositas que le podemos poner, ¿de acuerdo? Nos pone en la descripción. Esto está muy guay. El hecho de que... Y por cierto, tenemos camuflajes también. Según vamos subiendo el arma de nivel, vamos desbloqueando camuflajes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a decir que está bastante guay el qué. El qué está bastante guay. Se me acaba de ir la cabeza. ¡Ah! Lo del idioma. Ya me acuerdo por qué quería salir. Si venimos a configuración. Gráficos, idioma. Mirar todos los idiomas que hay, ¿de acuerdo? Ya directamente. En inglés, alemán, español, chino, portugués, turco, italiano, chino mandarín. Vale, tenemos un montón de idiomas que eso está bastante guay. Y también, por supuesto, tiene misiones, ¿de acuerdo? Que nos da. Ahora bien. Vamos a enseñar primero el brazalete, ¿de acuerdo? Aquí estas son las cinco cartas que he conseguido en la partida anterior. Y esto es el poder, ¿de acuerdo? De cada uno. Es 906, 934, 899 y 909. Esto lo que hace es que nos da más armadura y más vida, ¿de acuerdo? Según vayamos teniendo más poder. Ahora mismo, mirad el poder que estoy. El máximo es 10.000. Aquí seleccionamos el personaje. Seleccionamos el arma también que queramos. Y aquí el mod de arma, ¿vale? Y al arma principal solamente le podemos poner un mod. En este caso, mira esta. La llama lo karma. Mejora el punto de mira, un marco de asistencia de tiro y marca automáticamente a los nanos. No aplica la puntal con la mira. Este es el mod que estoy usando yo que se ve el círculo, que es como si fuera un aimbot. Luego tenéis este que es cambia el modo explosión para causar aflicción de fuego. Dispara un rayo que se refracta cuando golpea. Y así, ¿no? Y te dice cómo se consigue. Aquí tenemos todos los mods en general. Por ejemplo, te pone para metralleta. Este es para francotirador y demás. Ahora bien, nosotros venimos aquí y nos sale, por ejemplo, que he conseguido esta carta. Este da 906 y este es 956. Si me gusta esta carta, pues me la selecciono directamente y ya la sube mi poder. O si no, si a mí lo que me gusta es esta carta, le doy a la Q a potenciar. Lo mantengo y lo que hago es le robo el poder de esa carta y se la pongo a la que me gusta a mí, ¿de acuerdo? Con esto hago lo mismo. Me voy subiendo el poder con las cartas que yo quiera. Y si veo una carta que me gusta más, pues la pongo y ya está. ¿De acuerdo? Listo. Y esto lo que estoy haciendo es destruir estas cartas porque no las quiero, ¿de acuerdo? Esto vengo aquí y la destruyo. Listo. Ahí está. Y ahora aquí lo que es el robot. Como veis tenemos cuatro robots, ¿de acuerdo? Ahí os pongo la descripción de cada uno para usar el vídeo si queréis leerlo. Vale, os pone las habilidades que tienen cada uno. A mí me gusta mucho este. Este está guay también, pero este me gusta. Y luego tenemos este que es el guardián. Que este además tiene una cosa muy chula. Que es que cuando tú apuntas, o sea, cuando tú no lo has lanzado sino lo tienes en el brazo. Y tú apuntas con tu arma se te pone una especie de escudo pantalla delante. Y te para balas de los enemigos. Eso está bastante guay. Eso está bastante guay. Cuando lo llevas en el brazo solamente. Y también, pues por cierto, lo podemos personalizar, ¿no? Con skins y demás. Y te dice, pues, cómo se desbloquea cada uno. Esta la desbloqueamos haciendo 20.000 de daño con bombas. Matando a 300 nanos. Llevo 228. Recompensas diarias. Se encuentra en la tienda. Este es de un evento. ¿Vale? Y así. Y ya está. Así de simple. ¿Vale? Así es como funciona el tema del poder y demás. Y luego el tema de las incursiones. Venimos aquí. Tenemos jugador contra jugador. PVE. Desafío diario. E incursión de élite. El jugador contra jugador. Tenemos en equipo. Y en solos. ¿Vale? Esto como creéis. Como ves pone poder normalizado. Es decir, que está igualado. ¿De acuerdo? Es decir, aunque se meta un jugador que lleve mil horas y tú lleves diez. Vais a estar en igualdad de condiciones a la hora de dispararos entre sí. De la vez. No deja ponerlo. Aquí el cambiarlo. Igual que aquí no te lo deja cambiar. ¿De acuerdo? Esto no sé si después al finalizar la beta o más adelante lo cambiarán. Pero de momento es así. ¿De acuerdo? Y los cofres semanales son recompensas que te van dando. ¿Vale? Que son marcos, pegatinas, avatares y cosas así. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es una pegatina para un arma. ¿Vale? Cada vez que llegas a ocho mil de experiencia te dan una de estas cuatro cosas aleatorias. Hasta que consigas las cuatro. Luego tenemos el modo PVE. Tenemos el sector 1 que te pone poder recomendado mil. Sector 2 poder recomendado dos mil. Tiene lo mismo de los cofres. ¿De acuerdo? Sector 3, tres mil. Sector 4, cuatro mil. Sector 5, cinco mil. El que estaba haciendo yo ahora mismo era el sector 4. Que como veis, poder recomendado cuatro mil y yo estaba en tres mil seiscientos. O sea, estaba por debajo del poder recomendado. Y ya habéis visto que me costaba mucho matar a los enemigos normalitos. No, pero cuando venía uno grande sí me costaba muchísimo. Y de un hit. Viste que me da un hit y me quitaba prácticamente toda la vida. ¿Vale? Y luego el sector 5. Según más sea el sector. Lógicamente las recompensas que te van dando son mejores. ¿Vale? Si yo ahora me... Tú y yo, por ejemplo, tenemos diez mil de poder. Y si viene un colega, le invitamos con nosotros. Y le carreamos por el sector 5. Las cosas que va a recoger va a subir un montón de poder de golpe. Luego. ¿Qué más? Tenemos el desafío diario. ¿Vale? Que si lo seleccionamos directamente nos pone a buscar la partida. No lo he hecho. Así que no sé cómo será. ¿De acuerdo? No tengo poder todavía suficiente para hacerlo. Pero bueno, desafío diario. Imagino que irá cambiando diariamente. O es el mismo pero que lo puedas hacer una vez al día. Tipo una incursión diferente a estas que hemos visto. ¿Qué algo es diferente? Eso lo sé. Pero no sé cuántas veces será. O si va cambiando y demás. No lo sé. Y luego tenemos las incursiones de élite. Que tenemos cinco categorías. Y tenemos además rangos. ¿De acuerdo? Y esto sí que se registran los marcadores. Y se puede ver tu posición. Y quién es el número uno, el número dos y demás. Si venís aquí atrás. Aquí en esta pantalla. Se va poniendo los marcadores de las personas. Ahora mismo no sale. Parece que está buggeado. Pero salen los nombres. ¿Vale? Bueno, si venís aquí. El marcador. ¿Vale? Podéis ver los rangos de cada uno. El tiempo que ha jugado. El récord que ha hecho. No sé cómo va exactamente. Porque como digo. No lo he jugado. No he llegado hasta ahí. Ni me va a dar tiempo. Seguramente hasta que acabe la beta. Porque como digo. Me he enterado muy tarde. Vale que es una semana de beta. Simplemente cuando me he enterado. Y la beta duraba un mes y medio. Así como digo. Llego bastante tarde. Pero bueno. Este es el juego. ¿De acuerdo? Seguramente ahora cuando salga. Si es que sale el día 16 definitivamente. Empezaré a viciarlo a saco. Os traeré vídeos de las mejores builds. Tanto para PvE como para PvP. Qué combinación de cartas usar. Qué accesorios. Etcétera, etcétera, etcétera. Cómo superar las misiones. Cómo ganar poder rápidamente. Os traeré un montón de vídeos. ¿De acuerdo? Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. De la decisión así. Si queréis probar Sinset. Aprovechar. ¿De acuerdo? Que está en beta abierta. Lo podéis ir jugando desde ya. Para prepararos. Para cuando salga definitivamente. Deciros también. Que el juego es free to play. Que no lo he comentado. ¿Vale? El juego cuando salga. Va a ser gratuito. Igual que ahora mismo. La beta abierta también es gratis. ¿Vale? El juego va a ser gratis. Si o si. Lo único que va a tener. Son pases de batalla. Si tú lo quieres pagar. Para Sins. Listo. Si que nada gente. Nos vemos. Chao. No le no. No le no. No. No le no. 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 Gracias por ver el video.